Mi nombre es José Guerrero y soy Mid Senior Software Developer, ahorita enfocado básicamente en el desarrollo web. Bueno, mi stack básicamente es Visual Studio. Realmente yo empecé trabajando con Flutter, así que también sigo manteniendo Android Studio y de hecho también he trabajado con .NET, entonces tengo Visual Studio Code y Visual Studio como tal, el líder de desarrollo. Con Flutter he trabajado prácticamente en dos, podría decirse. Uno que Dubón y yo empezamos trabajando en eso y otro que estamos trabajando actualmente. Realmente me parece muy bueno el apunte que está haciendo NETFORMOS en apoyar el desarrollo intelectual, tanto de cada uno de sus trabajadores, porque tienen actualmente políticas de, si tú estudias, está ganando un bono por estudiar y están alentándote para hacer mejor cada día. Cuando entré a NETFORMOS realmente entré como desarrollador junior en Flutter, pero luego de bastante tiempo ahí intentando hacerlo mejor, intentando aprender más y hacer mejor las cosas, poco a poco seguí escalando hasta llegar a Mid Senior, que es el puesto que tengo ahorita. Martín ha visto en mí una persona en la que puede confiar en algunos proyectos y gracias a Dios estoy empezando realmente a tener cargo de Team Lead. Ahorita trabajo con otras personas de otra compañía básicamente con la que nosotros apoyamos y estoy ahí intentando que cada proyecto se saque en el tiempo estimado. Nunca me había considerado a mí como alguien que está dirigiendo un proyecto, creo que es una experiencia nueva para mí y realmente creo que ahora sí quiero hacerlo, porque no sé, me gustó estar ahí con un equipo, ayudarlos cada vez que necesiten algo e intentar que ellos aprendan cosas que yo me costó aprender y ese tipo de cosas. Creo que NETFORMOS está para hacer grandes cosas, sé que va a llegar a mucho en muy poco tiempo y de hecho estamos llegando a mucho en poco tiempo, el equipo está creciendo día con día y dentro de poco es a quien va a estar liderando un equipo.